Por fin, el momento que todos hemos estado esperando, ya está el presidente Bukele con nosotros. Empezamos. Bienvenido, presidente. Hola a todos. Tengan buenas noches. Bienvenidos a todos los que se han conectado a este space. Vamos a tratar de hablar de la manera más relajada posible, en formato casual. No hay un script listo, un script preparado de materialidad, no hay un discurso, no hay un mensaje escrito. Simplemente vamos a entrar a preguntas y respuestas a lanzar. Simplemente pueden preguntar lo que sea, del tema que sea. De preferencia el tema de Latinoamérica, que es la mayoría de la audiencia la que tenemos ahora. Pero pueden preguntar cualquier cosa, solo mantener el respeto y la cordialidad que todos merecemos. ¿Vamos a iniciar? Veamos. Veamos. Veamos la pregunta. ¿Quién le podemos dar una pregunta aquí? ¿Ha pedido alguien de...? Bueno, aquí vamos a darle a... A John F. Le vamos a dar la pregunta. La pregunta. La pregunta. John, ¿tú puedes hablar ahorita? Por favor, a la pregunta que consideras que eres necesaria. Estamos escuchando todos. Hola. ¿Hola? ¿Hola? John, ¿te estamos escuchando? Bueno, si no le tenemos que dar la pregunta a alguien más. ¿Qué tal? Gaby Rodríguez. Gaby Rodríguez. Bueno, bueno, creo que John no nos escucha. Vamos a... Vamos a... Bien. Bien, vamos a... Gaby. Gaby. Si nos escuchas, puedes hacer tu pregunta. ¿Gaby no se conecta? ¿Gaby no se conecta? Ah, dice Gaby que no tiene micrófono. Bueno. Perdón por los... Perdón por los... Perdón por los... Los errores de... Técnicos, pero bueno, estamos haciéndolo de una manera casual y natural. Vamos a darle la... A Eduardo Menoni. Eduardo, estamos escuchando. Ojalá se tenga el teléfono. Ojalá se tenga el micrófono. Muy buena noche, presidente Bukele. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gran placer hablar con usted, el líder más destacado de nuestra región y del mundo libre acá en América. Primero, mi respeto, mi saludo como venezolano y mi gran admiración de todas las personas que estamos acá presentes, pues, escuchándolos. Y gracias por dar unos minutos para hablar con la gente. Yo quería hacerle puntualmente dos preguntas, si usted me lo permite. Claro, claro, claro. La primera de ellas es, usted, bueno, titula este Space, hablemos de lo que no hablan los medios de comunicación. Usted ha hablado anteriormente de George Soros. Ha dicho que hay periodistas que son lacayos de George Soros, que son, pues, que terminan siendo propagandistas de esta izquierda globalista, ¿no? De estas entidades supranacionales que quieren estar imponiendo la agenda a los países soberanos y a los líderes soberanos, como en este caso es usted. ¿Qué opina de estos medios de comunicación? ¿Cree usted que sigue en una sola agenda, la misma agenda de estos medios masivos? Sería mi primera pregunta. Y yo, además de yo, sobre lo que usted lo ha dicho, en varios tweets, ¿a quiénes más estarían obedeciendo? ¿A qué intereses estarían obedeciendo? ¿Y por qué piensa usted que estos medios obedecen a estos grandes intereses? Y mi segunda pregunta, usted se ha definido públicamente, usted dice que no es de izquierda ni de derecha, a pesar de que la mayoría de sus políticas son de derecha, ¿no? Usted es prohibida, no apoya el aborto, usted apoya la legítima defensa, ha tenido mano dura en contra de los delincuentes que lo ha hecho, por supuesto, el líder más famoso, más popular, con 93% de aprobación. Y, bueno, tiene diferentes políticas de derecha, ¿no? El Bitcoin, el libre mercado. ¿Usted siente que está más apegado hacia, pues, lo que nosotros llamamos, ¿no? Latinoamérica, la derecha, que a la izquierda, a pesar de que usted empezó a la izquierda con el FMLN, y luego pues se ha distanciado, criticado al tirano genocida Nicolás Maduro Moro. Yo, como venezolano, viví en carne propia 20 años en la dictadura chavista. Y luego la dictadura madurista y me tuve que ir de Venezuela, actualmente vivo en Colombia. Entonces, sé que tampoco usted está cercano a esa izquierda comunista, ¿no? A esa izquierda, pues, que apoya a los extremistas de nuestra región, a las tiranías de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua. Entonces, mi pregunta, Valle, ¿cómo se definiría usted actualmente? Y, bueno, quiero felicitarlo por su trabajo de mano dura en contra de los delincuentes y la labor que ha hecho para detener a 70.000 pandilleros y hacer de El Salvador, que es el pulgarcito de América, pero a lo hecho usted es un gigante con la labor que está haciendo. Lo felicito, mi respeto y mi admiración. Y es usted gran ejemplo para todos los líderes que amamos a nuestra tierra y para los patriotas que queremos ver a nuestras naciones crecer como usted ha sacado adelante a su país. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por las preguntas. Bueno, en primer lugar, en el tema que me preguntaste sobre George Soros, sí, yo lo he dicho públicamente, lo sostengo. George Soros es una, pues, no solo él, sino todas sus organizaciones, la Open Society Foundations, que es una sombría que cubre varias organizaciones que básicamente lo que hacen es financiar a personas que influyan en el poder político, generalmente incluso en Estados Unidos financian fiscales de distritos, que son personas, son campañas relativamente pequeñas, campañas que no tienen mucha competencia, donde poco dinero puede hacer mucha diferencia. Elige incluso fiscales, paga periodistas, medios de comunicación, financia medios de comunicación. Algunos directamente incluso están en las páginas de estos medios, otros directamente a través de los periodistas, a través de contratos, a través de las OVDs, etc. Y lo que hace básicamente es impulsar una agenda nociva, peligrosa para el mundo. Nuestros países están prácticamente secuestrados, no solo por problemas locales de cada país, políticos corruptos y todo lo que todos conocemos, sino que también por una élite internacional financiada por personas como George Soros, él es tal vez una de las personas más conocidas, pero no necesariamente por ser la más conocida, la más poderosa. Personas como él, hay muchas más, algunos conocemos los nombres, otros no conocemos los nombres, que impulsan una agenda de destrucción, una agenda de destrucción civilizacional. ¿Con qué objetivo? Bueno, sabemos que hacen mucho dinero de esto. Cuando hay, recuerden que toda crisis es una oportunidad, pero para estas personas toda crisis mundial es una oportunidad de negocio. Hay un complejo grande industrial armamentista, hay un complejo grande industrial farmacéutico. Es decir, en impulsar este tipo de agendas, yo no diría ideologías, porque va más allá de eso, va más allá de las ideologías. Esos son los llamados supernegocios, donde los montos a los que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, palidecen a las cantidades que estas personas mueven. Oficialmente se conoce de cientos de millones, de miles de millones de dólares en español, cientos de millones de dólares en inglés, pero estamos hablando de cantidades, incluso desconocidas, poderes y controles que ellos tienen sobre gobiernos y sobre funcionarios. Pero recordemos una cosa también, de que estas personas manejan un gran poder, pero nunca han sido electos. Ellos nunca van a una elección a enfrentarse con sus propuestas. No plantean a las poblaciones de estos países sus propuestas. La gente no los ha elegido. Y sin embargo tienen más poder que muchos funcionarios electos, e incluso, por supuesto, mucho más poder que la misma ciudadanía. Y hay, pues, un cohorte de periodistas y de funcionarios, de abogados y de ONGs, de instituciones, etc., que trabajan al unísono siguiendo esta agenda. No incluye únicamente a los medios, pero por supuesto que incluye uno de los pilares fundamentales son los medios. Y es por eso que este tipo de espacios nos permite hablar un poco de lo que esos medios, no solo de lo que esos medios son, que es una parte de tu pregunta, sino también de lo que esos medios nos permiten que se hable. En el tema de la derecha izquierda, yo no me considero una persona de derecha izquierda, porque siento que esa es una división, una explicación lineal de cómo se partió el mundo alrededor de la post-revolución francesa. Y el mundo se dividió entre los que estaban empujando una serie de dogmas que se catalogaron como derecha y otra serie de dogmas que se catalogaron como izquierda. Pero al final, pues, yo no soy una persona de dogmas. Sí es cierto que muchas de nuestras políticas pudieran ser catalogadas como derecha, sin embargo, algunas otras pudieran ser pensadas que son un poco más, tal vez no izquierda uoco, ¿verdad? Pero sí, un poco, tal vez, de izquierda en algún momento. Yo en lo personal siento que lo más importante es que ya no podemos estar, de por sí, las divisiones deberían de ser tridimensionales, pero en todo caso hagámoslas bidimensionales, pero tener una división lineal entre quien está a un lado del espectro lineal y quien está a otro lado del espectro lineal, siento que nos casa demasiado, no critico a nadie que sea de derecha o izquierda, cada quien tiene el derecho a tener la ideología o creencia que quiera, pero yo siento que encajonarme yo en una lista de dogmas y que casi que me impida poder hacer cosas que pueden ser beneficiosas para la población porque estoy encajonado en esa línea de dogmas. Por lo único que quería limitar nuestra opción política, mientras que si nos mantenemos en que no somos de ninguna, ni de izquierda ni de derecha, podemos aplicar cualquier solución que sea buena para el país, y buena para la gente, y buena para la sociedad, y que dé resultados, ya sea de izquierda o de derecha. Así que, bueno, espero haber contestado a tu pregunta, Eduardo, gracias. Vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos, hay muchas solicitudes, y veamos. Dice Francis Meléndez, guitarra, batería, bebida política. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te gusta la guitarra? ¿Te gusta la política? Frank, tu pregunta. Frank, tienes que quitarle el... Ahí sí, ahí sí. Sí, sí, escuchamos perfecto. Ok, buenas noches, presidente. Buenas noches. Buenas noches, Frank. Es un honor inmenso, no se imagina. Gracias, gracias, gracias. Y le agradezco, y feliz año, feliz año. Estoy emocionado. Feliz año a toda su familia, y por ser a su feliz. De lo mejor. Espero yo algún día volver, y ver a mi país nuevamente, florecido. ¿Sí? Sí, sí. Me disculpa, señor presidente, porque estoy muy emocionado. No, 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 no. Mi pregunta es, señor presidente, tengo esto, y siempre lo dije, yo desde que estaba en bachillerato, yo decía, porque había mucha corrupción, y había mucha cosa que los diputados hacían. Me refiero a los diputados, ¿verdad? Claro. Y ahora, pues, yo veo que ellos salen del país como si nada, y llevan sus cientos de millones de dólares, a disfrutarlos a otros lados. Y cómo tenían a nuestro país, cómo dejaron a nuestro país, a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros hospitales, todo, en una desgracia inmensa. Y digo, ¿por qué no se puede hacer algo, señor presidente, para que ya no suceda eso, de que salgan los corruptos con nuestro dinero, con el dinero de los impuestos de nosotros, los zapadoreños, y lo vayan a disfrutar a otros lados? No sé, ¿qué se puede hacer para eso, señor presidente? No sé, no sé, las leyes, reformarlas, o qué, ¿qué se puede hacer? Esa es mi pregunta, y de antemano, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, y este es un momento que voy a tener en mi vida, para mi recuerdo, siempre. Y espero algún día yo llegar allá al Salvador, y tal vez, tal vez se me da la oportunidad de conocerlo y verle y estrecharle la mano por todo lo que ha hecho, y por todo lo que seguirá haciendo, señor presidente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí también, en el space. Veo a toditos mis amigos ahí, que yo los sigo, y ellos me siguen también. Muchísimas gracias a todos, y pues, buenas noches, señor presidente, y un saludo a su familia hermosa, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Sí, bueno, la pregunta que me hacía sobre la corrupción, no sé si tú viste una cadena nacional que hicimos en noviembre, donde le decíamos precisamente, no a los diputados, que fue el ejemplo que tú pusiste, pero sí a los funcionarios del gobierno, ahí estaban más de 190 titulares de carteras del Estado, y vicetitulares, y es donde le dijimos, directamente, el que toca el dinero al pueblo, va a, ojo, el que trabaja bien y no toca el dinero al pueblo, no necesariamente por eso va a continuar en el gobierno, sino que puede ser removido por incapacidad, o porque simplemente no hace bien el trabajo, así se ha ahorrado. Pero el que toca el dinero al pueblo, ya no estamos hablando de una incapacidad, o de una, o de que no es un buen funcionario, o que no ha dado el resultado, o que tal vez se le han esperado, sino que estamos esperando, estamos hablando de un mil ladrón. Y pues en ese caso, la única solución que hay es que esos funcionarios vayan presos, y eso da, pues, dos ventajas. Una, que ese funcionario, pues, obviamente está afuera, y al estar en la cárcel, pues, ya no toca el dinero del pueblo. Pero también genera otra cosa, que es el miedo de un funcionario, a decir, bueno, no voy a cometer un acto de corrupción, porque voy a terminar en la cárcel también. Nosotros ya hemos procesado varios funcionarios de nuestro gobierno, algunos están en la cárcel, otros casos estarán en investigación, y tendrán sus frutos pronto. Y, pues, otra cosa importante a saber es que los casos de corrupción no prescriben. Antes sí prescribían, pero en esta asamblea legislativa se cambió, en esta nueva asamblea legislativa se quitó la prescripción de los delitos de corrupción, y, por ende, antes en El Salvador, por ejemplo, a los 10 años, pasaban 10 años y ya la corrupción quedaba en el olvido. Ahora no, y entonces, obviamente, eso nos facilita perseguir incluso corruptos del pasado, pero también es una advertencia para cualquier persona que piensa que tal vez se salvó algo, que ese delito puede ser investigado ahora, pero también puede ser investigado en el futuro. Y yo creo que, bueno, en lo personal, yo creo que no vale la pena, primero, no solo manchar el nombre de uno y el de su familia, destruir completamente su legado, porque puede haber alguien que haga algo bueno, pero al final termina saliendo de un corrupto, la gente se va a olvidar de las buenas cosas que hizo y solo se va a acordar de que es un ladrón. Y va a manchar y destruir completamente su legado, ¿y para qué? Para tener un par de pesos que ni siquiera los va a disfrutar, porque va a estar en la cárcel o va a terminar su día en la cárcel, va a humillar a su familia, se va a humillar a sí mismo. Yo sinceramente creo que el político corrupto es como de la parte más baja de la humanidad, digamos, alguien que no tiene respeto por sí mismo, y mucho menos por la gente, y pues poco a poco creo que con mano dura, así como se hizo con los delincuentes, con un poco de mano dura se puede ir eliminando esa plaga de los gobiernos, no solo de El Salvador, que es lo que nos toca a nosotros, sino de todos nuestros países, que al final todos sufrimos una plaga de corrupción en los gobiernos, creo que todos los amigos que están acá de Latinoamérica pueden confirmar que en sus gobiernos, en sus gobiernos actuales y anteriores han habido muchos casos de corrupción, y que eso es una de las razones por las cuales Latinoamérica no ha crecido con el potencial que tiene. Bien, bien, vamos a darle la palabra a otro más. Quiero ver. Angie, creo que es de Perú. Vamos a ver. Angie, te escuchamos. Presidente, muy buenas noches. Hola, hola. Yo soy... Buenas noches. Yo resido en los Estados Unidos, y le podría comentar de que muchos de mis compatriotas estarían más que encantados de poder clonarlo, porque todos quieren un bukele. Muchas gracias. La verdad que mis respetos y admiración para lo que usted ha podido lograr en su país. Y para no alargar esto y todos tengan oportunidad, son dos cosas que le quisiera preguntar. Lo primero sobre la CIDH y las consecuencias de no aceptar sus sugerencias, que han terminado siendo órdenes. Por ejemplo, mucha gente en mi país vive encantada de la vida, sometidos a ellos. Usted hace poco dijo, o hace mucho lo escuché decir, que una vez usted en el gobierno entendía y veía ya de otra forma lo que estas instituciones significaban. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo ve usted Latinoamérica en el futuro? Muchísimas gracias. Que todos tengan un lindo año. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Bien. Bueno, yo sí hablé, como tú mismo dijiste, de las CIDH en su momento. No solo las CIDH, sino todas estas instituciones supranacionales a las que estamos sometidos, por llamarlo así. Y la verdad es que yo no lo pensaba así antes, pero sí lo pienso así ahora por experiencia, vivida en el gobierno y en todo lo que hemos tratado de hacer. Y es que estas instituciones parecerían tener la misión de mantenernos en el subdesarrollo. Yo sé que eso suena a, no sé, pudiera sonar como exagerado. Pero es la realidad. Y si tú ves la sentencia que ellos dan, ellos tratan de mantener siempre en nuestros países como que la obligación fuera que estemos en el subdesarrollo. Yo hoy en la mañana, yo publiqué, retomé una publicación de nuestro Ministerio de Obras Públicas que demolió un monumento que había aquí en El Salvador sobre el monumento a la reconciliación, me llamaban ellos. Obviamente es un monumento, la falsa reconciliación supuestamente la lograda en 1992 con los falsos acuerdos de paz. Y digo falsos acuerdos de paz porque nunca tuvimos paz. Tal vez hubo acuerdos, pero fue más un pacto entre corruptos para repartirse el país. Efectivamente el país se lo repartieron en 1992 entre la derecha y la izquierda, con los ya autodenominados derecha e izquierda de ese entonces. Y lo que tuvimos en El Salvador no fue paz, fue guerra, fue sangre, fue dolor, sufrimiento, etc. Subdesarrollo, pobreza, corrupción. Y pues nosotros dijimos, además el monumento era estéticamente horrendo. Y entonces nosotros dijimos, nosotros dijimos, no sé si me escuchan, dicen que hay problema con el audio. No. ¿No? Bien, entonces había un problema de corrupción y grande, un problema de dolor, de muerte, de guerra prácticamente en la que vivíamos. Y entonces me dijo, yo dije en ese momento, pues este es un monumento falso a la reconciliación, además que es estéticamente horroroso. Horroroso, ahí pueden verlo en mi Twitter, ese es un monumento horrible. Y se demolió y ahora se va a hacer un espacio público para la familia salvadoreña, bonito, que la gente lo pueda disfrutar. Pues inmediatamente saltaron algunos de los defensores del estatus quo, que decía, pero no sé, algunos sorprenden cómo la gente puede defender a la persona que lo tienden en yugo y lo defienden, algunos están pagados obviamente, les sirven un cheque por eso. Pero hay muchos que no reciben cheque y simplemente defienden ese estatus quo y ese yugo que nos han puesto toda la vida en Latinoamérica, en todos los países, sin excepción. Y empezaron a defender el monumento, un monumento horrendo a una cosa falsa. Y entonces yo publiqué una foto, una fotografía de cuando inauguraron ese documento, donde están ahí miembros de la ONU, está el expresidente que inauguró, está otro expresidente de El Salvador, de derecha supuestamente, que fue el que firmó los acuerdos de paz con la guerrilla en ese entonces, en el 92. Estaba ahí, estaban miembros de las iglesias, estaban miembros de la llamada sociedad civil. Y en ese momento, El Salvador tenía... Era el país más inseguro del mundo, el país literalmente, el más peligroso del mundo, el más peligroso que Irak, el más peligroso que Afganistán, el más peligroso que los países en guerra. Era un país que se desangraba todos los días, sin excepción, teníamos 15, 20 homicidios diarios todos los días, todos los días, incluyendo vacación, domingo, lunes, martes, todos los días. En medicina legal no alcanzaban a hacer las 20 autopsias de hoy porque venían otros 20 cuerpos mañana. Estamos hablando de un país de 6.7 millones de habitantes, compárenlo con las poblaciones de sus países. Por ejemplo, en el caso de Colombia, multipliquen eso por 8. Y así era, vivíamos eso en un país lleno de sangre y la comunidad internacional aplaudía. En ese tiempo, yo incluso lo puse en Twitter, había, y obviamente lo digo en sarcasmo, pero en ese tiempo había democracia, había institucionalidad, había Estado de Derecho, había separación de poderes. El Salvador no vivía en una dictadura, El Salvador vivía en plena democracia, en total paz, en idioma, derecha y izquierda, trabajaban de la mano para sacar adelante el país, pero lo que vivía la gente era muerte, pobreza. Y ahora que cambiamos eso, cuando iniciamos cambiando eso, iniciamos cambiando la realidad de nuestro país, las leyes, los jueces, los fiscales, los políticos, electoralmente ganamos las diputaciones, etc. Logramos empezar a cambiar el país y nos criticaron. Y nosotros nos criticaron, sino que nos condenaron públicamente a instalar las condenas internacionales que en nuestro país recibieron, nos sancionaron, y nosotros nos sancionaron. Vinieron aquí a El Salvador a exigirnos que regresáramos todos como estaba antes. Entonces yo les preguntaba, ¿pero ustedes saben lo que esta gente ha hecho? ¿Ustedes saben que esto puede ser liberados delincuentes? ¿Ustedes saben que estos fiscales no van a perseguir a los corruptos? ¿Ustedes saben que estos políticos son los que se han repartido al pastel, son los que se han robado al pueblo? ¿Por qué quieren que regresemos a eso? Y ellos, sus argumentos eran que el Estado de Derecho, que la separación de poderes, que la institucionalidad democrática era más importante. Yo les decía, ¿pero de cuál Estado de Derecho le dicen el Estado de Derecho que es el derecho a morir, el derecho que lo maten, el derecho que lo roben, el derecho que los políticos se lleven al cuidado del pueblo, el derecho que los empresarios compren políticos y los pongan y de nuevo les den ordenes para lo que tienen que hacer? ¿De cuál derecho le está hablando usted? ¿Cuál Estado de Derecho? ¿De cuál institucionalidad democrática? ¿Cuál democracia? Si el pueblo no quiere esto. Si hablamos de democracia, el pueblo no quiere que los cambiemos. Y no, simplemente protestaron, casi que demandaron, nos exigieron que cambiáramos, que regresáramos todo como estaba. Gracias a Dios. Yo digo gracias a Dios porque soy creyente, pero lo que no creo en Dios, pues gracias a quien lo hicimos. Eso es muy estúpido. Y mi consentimiento. Nuestro país es otro. Y faltará mucha cosa a hacer y lo vamos a hacer a Dios. Pero nuestro país es otro, es totalmente otro. Y en gran parte fue gracias a quien no hicimos caso de este tipo de organismos. Y la llamada que nunca ha hablado por nosotros, nosotros en la política no sé qué. Es obvio, cualquiera lo puede ver, que nunca ha sido para hablar por nosotros. Entonces, si queremos cambiar, obviamente tenemos que cambiar a lo que están dirigiendo nuestros países y tenemos que hacer una cosa diferente. No podemos hacer las cosas iguales y esperar un resultado distinto. Así que en el salón tuvimos la valentía de no escucharlos. Aguantamos las condenas en su momento. Creo que se cansaron de condenarnos con eso. Ahora ya nos están condenando por otras cosas. Pero al final el pueblo salvadoreño se dio cuenta y creo que muchos de la comunidad latinoamericana, incluso en Estados Unidos, en España y en otros países, se han dado cuenta de que debemos de quitarnos el yugo de estas organizaciones, debemos de hacer lo que, como les dije una vez a la comunidad internacional, no, a la comunidad internacional, que son básicamente los países poderosos, dejenos hacer lo que ustedes hacen. Nosotros queremos ser como ustedes, déjenos hacer lo que ustedes hacen. No nos obliguen a hacer lo que ustedes dicen. Porque ellos dicen que hagamos una cosa, pero ellos hacen lo contrario. Yo creo que en nuestros países debemos de quitarnos el yugo de estas organizaciones que además no tienen control sobre los países poderosos. Y pues uno se pregunta, bueno, si fuera bueno que estas organizaciones supranacionales controlaran a los países, ¿por qué los países poderosos no dejan de ser controlados por estas organizaciones? Nunca van a haber que Estados Unidos no obedezca una orden de un tribunal internacional. ¡Najamás! Ni siquiera son parte de la mayoría de ellos, son parte de los que ignoran. Pero nosotros sí estamos obligados a seguir todos los designios de lo que ellos digan. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los grandes, que saben lo bueno para ellos, no hacen lo mismo que no quieren que nosotros hagamos? Evidentemente porque hay un sistema que se beneficia de mantenernos pobres en su desarrollo, peleando entre nosotros y discutiendo que si es importante lo que dice este papel o es importante lo que dice el otro papel. Y nunca nadie se puede pensar. Y lo que la gente quiere no es lo que dice un papel o el otro papel, sino que son soluciones a sus problemas reales. Y tener los anhelos que los pueblos latinoamericanos tenemos. ¿Sabes qué es lo malo de eso? ¿Qué es lo malo de eso? Mi estría. No, no, aunque no me rasque, las estrías pueden estar saliendo, aunque no me rasque. Solo porque estoy estirando mi piel. Así como ahorita me sigue picando mucho. Eso quiere decir que se está rompiendo el tejido. Ah, me he picado. Ah, me he picado. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué es tanto por el lado interno como por el lado externo? O sea, aquí y aquí. Oye a tu presidente. Ok, le vamos a dar a... Marcelo. Marcelo. ¿Con Marcelo? ¿Con Marcelo? Hola Marcelo, ¿me escuchas? Hola Marcelo, ¿me escuchas? Hola Marcelo. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Marcelo Larach de Honduras. Hola Marcelo, ¿me escuchamos? Muchas gracias, presidente. Sí, presidente. Fíjese que yo lo he seguido a usted desde hace varios tiempos antes de que era presidente. Y una de las cosas que usted dijo en una conferencia que dio antes de ser electo es el tema de la Unión Centroamericana. Bueno, yo he visto pues las acciones que usted ha tomado, bueno, con Honduras, en el tema de pandemia, le donó unas vacunas, ¿verdad? Y es una persona, es un político, ¿verdad? Que toda Centroamérica lo apoya en casi todas las decisiones que usted ha tomado en su país. ¿Usted en algún momento piensa apoyar o piensa hacer un movimiento para una Unión Centroamericana real? ¿Verdad? Que sea real, no, 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 porque sí, yo sé que en Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hay ciertos mecanismos de temas que están mejorando, temas de anuanas, temas de miración, pero en una Unión Centroamericana real, ¿usted quiere hacer algún movimiento como eso o lo ve factible usted en el mediano o largo plazo? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias y suerte en todo. Gracias. 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 Gracias por tu pregunta, Marcelo. Gracias. Gracias. Gracias por tu pregunta, Marcelo. Sí, bueno, con el tema de los niños Yo esta conferencia que vi La vi antes de ser presidente Sigo pensando lo mismo que lo dije Mantengo el 100% de lo que dije en esa conferencia Obviamente ahora tengo más datos Pero sí mantengo lo mismo Que dije en eso Perdón, perdón, tengo un poco Tengo un poco de feedback Hola, demonio ¿Qué? ¿Qué es? Está en mi niso Sigue, sigue Hola Perdón, perdón, Marcelo Bueno Les estaba diciendo lo de La conferencia que dijeron entonces En ese entonces Pues tenía menos datos Pero sí creía Y lo mantengo de que Centroamérica Debería ser un solo país Nuestros países son extremadamente pequeños Carentes de recursos naturales No tenemos Las energías necesarias Como pueden tener un país más grande Yo creo que Es importante Que tengamos un país de fuerte Que yo creo que cada En los patriotas Pero sin embargo Creo que nuestros países son demasiado pequeños Somos otros países Fuimos en algún momento Fuimos en algún momento Fuimos en algún momento Un solo país Hubo obviamente interés en aquellos tiempos Sobre todo a los terratendientes Que no querían que fuéramos un país Pues obviamente ahí Cuando hay prácticas oligopólicas Y todo eso Pues el mejor gobierno pequeño Y débil Y inexistente Y dividido Estén peleando entre sí Con carras civiles Si es posible En lugar de tener Un gobierno unido Y una población unida Con mayor perspectiva Yo sí creo Que en Latinoamérica En esta conferencia Me imagino que sí Tiene todas las Ingenierías Y áreas Para hacerlo Para los países Tendríamos Una población Nada especial Y tendríamos El 8% De los recursos De los escenarios De biodiversidad En un territorio Índo Pequeño todavía Pero con una gran Biodiversidad El paso Del Atlántico El Pacífico Todas las otras Otros posibles Más Están en Nostroamérica ¡Ay, mira! Y los canales Ecos Justo El mil Diables Están en Centroamérica Creo que las economías Centroamérica Que son débiles Pudieron negociarse Por Estado de dinero Inversión En fin Fuimos un país Creo que En ese tiempo La visión que había Era una visión Más duro Hablando En cualquier tiempo Y sigo creyendo Que deberíamos Ser un solo país Obviamente Para que eso pase Es demasiado difícil Porque Pasaría por Primero La voluntad De los pueblos Que es lo principal Incluso Si los pueblos Tuvieran la voluntad De hacerlo Tendría que pasar Segundo Por la voluntad De los políticos Y tercero Y tercero Como lo dije antes Y me refiero A toda Latinoamérica Nuestros sistemas Están diseñados Para mantenerlo Dividido Peleando Y en su desarrollo Cambiar estos sistemas Es difícil Y cuando uno Y cuando uno quiere cambiar Estos sistemas Entonces Se lo acusan a uno De no respetar El Estado De no respetar Las separaciones De poderes De no respetar La institución Democrática Etcétera Porque obviamente Va en contra El plan de que nosotros Simplemente Seamos Los Seamos Sus sirvientes Y entonces Cuando nosotros Queremos cambiar eso Pues va a haber Acusaciones Condenas Que lo estamos cambiando Que la norma jurídica Actual no lo permite Y entonces Al final No solo requerirá Voluntad política Sino que Estas personas Que están a los cargos públicos Tengan el apoyo Del pueblo Que ya por si es difícil Porque normalmente Son corruptos O son incapaces O no le han cumplido Al pueblo Con sus promesas Entonces requeriría Que tener La voluntad política Requeriría Que tener El apoyo de los pueblos A esas personas Que tienen esa voluntad política Y luego tener La valentía De cambiar Todas esas normas Que ahorita Impidirían una unión Centroamericana real Y luego Soportar todas Las condenas internacionales Que tratarán de evitar Que una unión De ese tipo se diera Porque obviamente No van a querer competencia Y luego enfrentarlas Y luego tener Un proyecto exitoso De unión Entonces A la pregunta De que si creo Que es lo mejor Si creo que es lo mejor Y creo que Debe haberse hecho Hace 100 años Ya no se diga ahora Estoy seguro Que en algún momento Pasará Si no pasa En nuestra generación Pasará en la siguiente Si no en la siguiente Nuestros hijos Nuestros nietos Lo verán Y si creo Que pudiera pasar Ahorita lo dudo Por la falta De liderazgo político O malo liderazgo político Y además Y además Porque hay una comunidad Internacional Interesada En que no suceda Muy poderosa Y con fuerzas De todo tipo Incluso personales Contra políticos De turno En nuestros países Así que lo veo Extremadamente difícil Pero creo que Tardo o temprano Terminará pasando Y si no en nuestra Generación Seré en la siguiente Bien Muchas gracias Vamos a darle La palabra A otra A otra persona Mira Este me ha sido El París Señor Má Aunque aquí Me gustaría Más MAP No me gustaría Un Funko De MAP Bien Vamos a darle La palabra De aquí Daniel 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 Uyauri Bien Daniel Ya puedes hablar Tu pregunta Tu pregunta Hola Hola Daniel Hola Daniel Bueno No No se escucha Vamos a darle Otra Vamos a darle La palabra A Vicky López Vicky López Es argentino Andera Argentina Y una de Canadá Bueno Vamos a ver A ver Vicky Vicky Puedes hablar Y hacer tu pregunta Bienvenida Vicky Te escuchamos Te escuchamos Buenas noches Señor presidente Me escucha Sí Sí Buenas noches Yo vivo en Canadá Y realmente quisiera Felicitarlo Por lo que usted está haciendo Estoy muy emocionada Sí Sí Gracias Muchas gracias Ojalá El universo El universo Lo ilumine Para seguir haciendo Todo esto Lo que usted está haciendo Y le quisiera preguntar Puntualmente Si El pueblo salvadoreño Decidiera A través de un plebiscito Si usted se pudiera Relegir Indefinidamente Si eso está En su En su agenda Por algún futuro Muchas gracias Y realmente Lo felicito Que Dios lo bendiga a usted A su familia Amén Muchas gracias Gracias por su pregunta Bueno Creo que En El Salvador No hay No creo Estoy seguro Que en El Salvador No hay La posibilidad De la relación Definida Y no hay La posibilidad De hacer plebiscitos Para eso Yo sí creo Que los pueblos Tienen el derecho Todas las generaciones Tienen el derecho De plantearse Su norma Cuando nosotros Hemos planteado cambios No de constitución Pero cambios de normas Diferentes En el caso En el caso De la guerra contra las partidas En el caso De la elección De funcionarios De segundo grado Se nos dice Que la norma antigua Decía tal cosa O Por ejemplo Lo ha pasado Con el voto En el exterior Algunas leyes Que hemos aprobado Últimamente Que han sido cuestionadas Por las posiciones Diferentes A las que estaban aprobadas Antes Y Yo siempre he dicho Que cada generación Tiene el derecho De aplicar su norma Y de apoyar su norma No puede una generación Amarrar a la gente Nosotros no podemos hacer Una constitución Que prohiba La necesidad Psicológica Esa generación Simplemente va a ganar Nuestra constitución Y la va a ganar A crear Nosotros En los dos No tenemos Nuestros países De latinería Que los que Entiendo La importancia De la guerra contra Aunque Me dice Alguien En vez de hacer Otros visitos Se pudiera hacer Una encuesta Obviamente Podría hacer Unos parecidos Porque el gobierno Va a confiar En la agro La gente Tendría Tendría Unos de Concentral Nosotros No tenemos Eso No tenemos La figura De publicito Ni Del referéndum Ni tampoco De la relación Indefinida Yo solo estoy Autorizado Para correr Por un segundo Período De hecho Actualmente La norma Constitucional Prohíbe Implicitamente El tercero Y bueno También No sé Que Dicen Que 10 años Cada 3 Así que No sé Que tanto Vamos a Aguantar El próximo Pero si Actualmente No existe En El Salvador La revolución Indefinida Ni tampoco La estoy buscando Y la norma Actuar No lo permite Y tampoco Hay la figura De un Previsito Para poder Modificar eso Bien Alguien más Y muchas gracias Por sus deseos Y sus bendiciones Vamos a Darle la palabra Bueno Yo lo conozco En mí Yo lo conozco En los programas Y sé que es Fand Así que me van a Perdonar Pero he escogido Al azar A todos los demás Así que Felipe Leita Vamos a Darle la palabra Yo lo conozco Sé que es Sé que es pro Pero no No todos Así La mayoría Lo hemos escogido Al azar Así que Vamos a dar la palabra Felipe Yo sé que es pro Nosotros Pero bueno Me van a ir Me van a ir Para que lo coja Pero sé que Va a estar contento Que lo debemos hablar Hola Felipe Muchas gracias Señor presidente Es un honor Para poder Hablar contigo Hacerte una pregunta Solo quiero decir Levanta hermano Que desde el 2019 Pues ahora Yo tengo esperanza No solo para el Salvador Pero para los otros países Que empiecen a copiar Lo que está pasando En el país El Salvador Mi pregunta Es en dos partes Uno Hemos visto Tanta oposición De parte de organizaciones Internacionales De algunos países Que en contra del régimen De extinción Que no va a funcionar O cualquier otra decisión Que tomas Que tiene que ver con la economía Que no va a funcionar Pues ahora Han quedado prácticamente Como mentirosos Usted ha mostrado Que si Las cosas funcionan Mi primera pregunta es Usted piensa que con el tiempo Esta gente Va a abrir los ojos Y va a ver realmente Lo que está pasando En el país Y que si Plan funciona Y la segunda pregunta es Vi un tweet Muy interesante Suyo Donde usted dijo Todo Creo que lo puso En inglés Everything by design Todo es por diseño Y yo estuve Entrevistando al vicepresidente Y él dijo Que todo es bien planificado Todo lo que hacen Todo es bien pensado Y mi pregunta es ¿Cuál es la meta final? ¿Cómo quiere Ver el país? ¿Qué estado quiere Que esté El Salvador Y el pueblo Cuando llegue ese día Todos no quieren que llegue Pero llegue el día Cuando ya no seas Presidente de El Salvador Muchas gracias Presidente Y que Dios bendiga a ti Y tu familia Muchas gracias Muchas gracias Gracias Felipe Bueno Son dos preguntas La primera Yo creo que Con el tema del régimen de excepción No es que no hayan abierto los ojos Y que se van a abrir los ojos No Yo creo que están Están despavoridos O sea Ellos tienen temor De que esto funcione tan bien Como está funcionando Y tú lo puedes ver No es algo que Yo puedo decir lo que sea Pero no es algo que yo le diga Es algo que ellos mismos Lo están diciendo En sus artículos Si tú te metes a ver los artículos Si tú te metes a ver los artículos En el New York Times En el Washington Post En el país de España Bueno en fin Todas las publicaciones de ellos Ellos mismos dicen Tanto en artículos Noticias Como en análisis O en las revistas De Domingo Que tienen O incluso En sus editoriales En su artículo de opinión Ellos siempre dicen El peligro de que nuestro plan funcione Eso claro A la mayoría de población A la gente A la gente normal Me parece absurdo Porque decimos ¿Cómo que el peligro de que funcione? Si es bueno que funcione Independientemente De la industria o no El político O como lo hizo Pero es bueno que algo funcione Incluso podemos cuestionar otras cosas Pero no quiere decir Que vamos a estar en contra de que funcione Bueno que funcione Sobre todo si es de beneficio Para la gente Y sobre todo si es Tanto beneficio Para la gente Pero ellos no se alegan En sus artículos De que es un peligro A las democracias Como le llaman ellos Que yo no sé A qué se refieren ellos Cuando le llaman democracia Porque si le llaman El poder del pueblo Pues en el caso De los pueblos salvadoreños Creo que no hay Ningún proyecto Que tenga tanta aprobación De su pueblo Como el régimen De la sección de El Salvador Que tiene más aprobación Que yo y que el gobierno Es decir Esa es la aprobación más alta De cualquier programa Que el gobierno tiene en el mundo Y yo siempre le he dicho Bueno muestrenme un programa Que tenga más apoyo Y que funcione como este Y lo aplicamos Pero ellos Básicamente Tienen miedo A esto Y incluso Estaba leyendo un artículo Hace poco De un recuerdo Pero estaba leyendo un artículo Hace poco Que él decía Que el peligro De que esto funcione Es que otros países Lo van a querer Emular Lo van a querer copiar Lo van a querer Los problemas igual Y si eso pasa Entonces se iba a caer La democracia Que me imagino que En su mente La democracia Sería el sistema Corrupto actual Que vivimos En la mayoría De países En Latinoamérica Y decía De que el peligro Estaba en que si la democracia Como le llamaba él No le podían dar La solución a sus ciudadanos Entonces Las autocracias Y la dictadura Como la nuestra Si le llamaba él Se iban a imponer En Latinoamérica Porque la gente Iba a buscar soluciones Y no le iba a importar Al final Lo formal de la democracia O lo formal de la institucionalidad Se iba a caer la solución Y la solución La estaban dando En este momento Las autocracias Y las dictaduras Que eran malas Según el gobierno Entonces yo creo Que no es un tema De abrir los ojos Yo creo que ellos Están bien abiertos Los ojos Saben lo que está pasando aquí Lo saben Porque tienen gente Aquí en el terreno Además Aquí en Ancien Tienen Sus sucursales Puestas aquí en El Salvador Ellos saben Perfectamente Lo que está pasando Pero más bien El miedo es a que funcione demasiado Ya El Salvador pasó Y esto es un hecho Esto es un hecho Es un hecho Indiscutible De que El Salvador Todo pasó De ser el país Más peligroso del mundo A ser el país Más seguro De América Latina El más seguro Sin discusión Más seguro Que países Que nosotros veíamos Como referentes En seguridad Como Chile Como Guay Como Costa Rica Eran países Eran países Que para nosotros No eran referentes No estoy hablando Países que Competíamos A ver que Estaban más mal Como en el caso de Honduras Sino países Que eran referentes Para nosotros En la seguridad Y ahora Y ahora Por mucho Por mucho Ni siquiera Por poco Por mucho Más seguro Que todos estos países Nuestra tasa de homicidios De 2.3 2.4 Perdón 2.4 homicidios Por cada 100.000 habitantes Solo para compararlo En el año 2015 La tasa fue De 106 homicidios Por cada 100.000 habitantes Y la tasa actual Es de 2.4 homicidios Por cada 100.000 habitantes Entonces Solo pasar De una tasa de 106 homicidios Por cada 100.000 habitantes A una tasa actual Bueno Creo que el país Más inseguro De Latinoamérica Actualmente Se convirtió En el país Más inseguro De Latinoamérica Es Ecuador El país Además